Lo importante, José Vicente, aquí lo importante, y es algo que el país entero tiene que saber leer, comprender y ver la significación que tiene, es que Venezuela, hoy, 15 de abril, amanece con un país totalmente distinto. Un país en el cual... ¿Pero con el mismo presidente? No, José Vicente, por favor, leamos bien lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo que el presidente era Maduro y sigue siendo Maduro? Perdón, José Vicente, es una manera muy simple de ver las cosas. ¿Ah, sí? Sí. Aquí la realidad, que es un terremoto político, es que el gobierno, por más que haya ganado por un voto ayer, o que esté esa discusión que tenemos ahorita, este gobierno con todo el poder, con todo el uso de la memoria de Chávez, con todo lo que es el abuso del poder, con todo lo que es el abuso comunicacional, ese gobierno ayer tuvo una derrota que hirió de muerte todo el movimiento oficial de lo que ellos llaman una revolución. Con eso está ahorita absolutamente herido, manchado y muerto de ilegitimidad. Entonces, no me diga que ahorita sigue todo igual, que estamos en Suiza y tenemos el mismo presidente. Tenemos un presidente hoy que es un fracasado político en el cual ni siquiera pudo lograr mover su gente, y tenemos un líder como Enrique Capriles, que nada más y nada menos logró que un millón de personas del oficialismo en apenas un mes votara por Enrique Capriles. No es que dejaron de votar, no es que se abstuvieron de votar, es que casi un millón de venezolanos que hace pocos meses votaron por el presidente Chávez, dijeron, yo no voto por el sucesor de Chávez, yo voto por Enrique Capriles. Y tenemos un país que hoy puede decir con orgullo que quienes han ejercido el poder, los enchufados que han ejercido el poder, no van a cogerse al país y que este país tiene que ser respetado. Y eso es un cambio, José Vicente, el cambio más grande que ha habido políticamente en los últimos 14 años. Pero al margen de eso, cuando uno realiza la historia... Bueno, no es otra cosa.